El miércoles 18 se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Paseo Madero, donde la Sociedad de Fomento Barriales realizaron un balance acerca de lo que fue Maipú Canta 2017. Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Bueno, el resultado realmente ha sido favorable y yo, como dije arriba del escenario, no tengo palabras más que de agradecimiento para todos aquellos que nos colaboraron. Los comercios, la gente que se acercó a nuestro lugar a consumir. De hecho, llegamos a un domingo con lo justo, digamos, porque no nos quedó nada. Así que bueno, resultado más que favorable y agradecimiento para todo el mundo, incluyéndote, gracias te decimos por tu colaboración, igual que a Fabián, y a toda la gente que nos ayudó. Sí, mirá, la idea era trabajar un poco cada barrio en lo que más o menos sabe, en cada cosa, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos el tema de la parrilla, que me ayudó Gerardo. Y no, bueno, como me sumo también las palabras de Néstor en agradecimiento a la gente. Y tal vez el viernes hizo un poco frío, ¿no? Se sintió. Pero no, igual yo creo que andamos muy bien en el tema de la parrilla y con las demás cosas en general. Bueno, vos nos preguntabas recién, buenas tardes, nos preguntabas recién por los resultados. Y bueno, son muy positivos desde distintos aspectos, ¿no es cierto? Desde la parte económica, pero también desde la parte del trabajo en conjunto. Me parece que eso es muy, muy valioso y es de destacar. Nos pudimos complementar perfectamente. Como decía Alfonso, bueno, como que cada uno aportaba su fortaleza y a partir de eso trabajábamos todos. Y creo que salió muy bien y pudimos atender a toda la gente, que fue mucha la que se acercó a la cantina. Realmente, bueno, vos decías recién de por ahí el fuerte. El fuerte, como siempre, son las papas fritas. Nosotros por ahí teníamos el apoyo de Mariana Pecarrere, que es de nuestra comisión, junto con Alicia. Que trabajaron junto al resto de los chicos que colaboraron fuertemente para que salieran muy ricas y que la gente la pudiera desgustar. Así que bueno, salió todo muy, muy bien. La verdad que para nosotros fue una experiencia muy positiva. Estamos todos contentos, realmente buenos resultados. Trabajamos de una manera muy cómoda, nos sentimos bien. La verdad que participamos todos, cada uno en su rol. Y la verdad que creo que podemos decir que estamos todos muy satisfechos, que atendimos bien a la gente. Yo les decía a los chicos, la verdad que no es porque estuvimos los cinco barrios, pero hasta la mercadería que se vendió, puedo decir, estoy satisfecha de que todo fue impecable. Viste, todo muy higiénico, cómodo. La gente respondió. Así que bueno, la verdad que palabras de agradecimiento, como dicen los chicos, a todos los comercios, a las publicidades, a Cultura, a Marina Golé, a Ángel. Y bueno, y a todos, y a los compañeros, porque realmente los cinco barrios hemos sido compañeros esta vez. Y muy bien, muy lindo. La verdad que palabras de agradecimiento y de satisfacción, al haber terminado, como culminamos, y todo positivo. Eso es muy bueno. Muy buenas tardes, la verdad que muy a gusto, muy cómodos. Entonces, siempre remarcamos que nosotros somos una conjunción entre la comisión anterior y la nueva comisión, de gente que se ha sumado. Como siempre, el agradecimiento, como decían también el resto de los fomentistas, al vecino y al que forma parte de la comisión directiva por las horas que le pone, por lo que deja y porque lo que viene a aportar al trabajo conjunto. Así que, la verdad, trabajamos muy a gusto, muy contentos, pero sobre todo remarcando algunos valores que por ahí pasan estos antecibidos. Es decir, el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en conjunto. Que suma mucho más que los trabajos aislados, que los esfuerzos, digamos, que uno hace y que no tiene duda que cada comisión hace, digamos, en su barrio. Creo que por ahí hago eso del fruto del trabajo colaborativo, que siempre suma más que la competencia. Bueno, yo te decía que un poco estábamos repartidas las tareas y, bueno, yo por ahí andaba un poquito más en todo ese tema de lo que es el registro, de las facturas, lo que había que pedir, el control de las cajas, bueno, Agustín también estaba en una de las cajas, hacer el recuento. Bueno, realmente ayer nos reunimos para establecer cómo nos había ido en el aspecto económico y, bueno, realmente, bueno, pudimos, digamos, hacer el balance y cerrarlo bien, que nos dio perfectamente. Y, bueno, con resultados económicos positivos para cada una de las sociedades de fomento que seguramente les vamos a dar un buen destino a esos fondos. Como siempre trabajamos para el barrio, que en definitiva es para nuestra comunidad. La verdad que muy agradecido a la Secretaría de Cultura por el evento, por habernos tenido en cuenta siempre a las cinco sociedades de fomento en participar juntos, con muy buena cordialidad. Como decía mi compañero, también se hace mucho más ágil, más dinámico. También agradecer a la gente que nos dio la publicidad, a los comercios que dieron su publicidad, a la gente que colaboró con la mesa servida, donando algunas cosas, artículos y eso. Al público en general también que se acercó, que vino dando a ver el espectáculo, como a la cantina para, digo, la mínima compra que hacían, siempre nos estaban dando una caricia a nosotros que venimos trabajando de la ciudad de fomento para las cinco ciudades de fomento, para que esto de trabajar en conjunto nos sume y nos haga, que la unión, la verdad, que nos fortalezca, la verdad, que es la forma de trabajar que tenemos.